Hola amigos, bienvenidos. El título es este cachondo que le he puesto. La tía se me arranca y yo sin palanca. Quiero hacer énfasis o aclarar que esto es un tipo de vídeo de entretenimiento y de diversión. Y de investigación, de entretenimiento. Yo no sé y como no sé, busco. Y busco y yo no sé la verdad. Yo simplemente hago mis montajes y me entretengo. Aquí no se trata de juzgar a nadie ni nada, sino que me estoy entreteniendo, investigando y describiendo lo que yo creo ver. Vamos a ver. Voy a luego poner el enlace del vídeo, ellos si pudieron, y voy a referirme al último montaje que muestra el inventor en esta ocasión. Entonces, tenemos la red eléctrica. Tenemos una regleta grande donde solo utiliza un enchufe para colocar un batímetro. Viendo con mucho detenimiento el vídeo, aumentando, poniendo en zoom, cámara lenta, mirando, mirando, pues veo que un cable va a una plataforma de lámparas. Luego de esta plataforma aquí se ven unas regletas con multitud de empalmes, un montón de empalmes. Ahí hay un montón de lámparas y portalámparas, 25 en total. Y se ven trahilos con unos caimanes y una chapa. Y aquí tenemos un objeto que le denomina diversificador de campo. De él aparece un cable y muestra una perilla como la de una lámpara de una mesita de noche. Una cosita así, algo así parecido, pero de color negro. Bien, de la perilla va a un enchufe y ese enchufe está enchufado a una regleta eléctrica que va a un dispositivo alargado que parece un cilindro y se le denomina moma o triple momento magnético. ¿Vale? Y de ahí ya termina y va el enchufe. Entonces tenemos un circuito serie que va de la red al moma. Del moma va una perilla, de la perilla al diversificador de campo. De aquí en serie con la bandeja o plataforma de lámpara o el array en paralelo que suele ser en paralelo, no lo sé cómo está. Y de ahí cierra el circuito al batímetro. Pero cuando coloca el sistema pone tres voltímetros. Uno aquí en paralelo con las lámparas, otro en paralelo con el diversificador de campo y otro en paralelo con el moma. Cuando tiene cinco lámparas y enciende el cacharro aquí tiene 118 voltios. 118. Cuando tiene 10 tiene 125. Cuando tiene 15, 127. Cuando tiene 20, 127. ¿Vale? Y cuando tiene las máximas lámparas tiene ese voltaje. Aquí en el diversificador de campo con cinco lámparas, ese voltaje, ese voltaje, ese voltaje y con 20 ese voltaje. Con 25 no sé qué voltaje tiene, no lo escuché. Después en el moma, con cinco lámparas, ese voltaje, con 10 lámparas, ese voltaje, con 15, con 20, con 25. Ya vemos que conforme suben las lámparas aumenta el voltaje del voltímetro. Y aquí en este vatímetro refleja siempre la misma cantidad de vatios, apenas varía. Creo que son 18 vatios, 18,5, no me acuerdo. Vamos a ponerlo aquí. 18,5 vatios. Muy bien. Aquí, como podéis observar, también va aumentando el voltaje a medida que aumenta las lámparas. Y aquí se mantiene que va bajando o se quedan 387, 380. Hay un momento que aumenta y luego disminuye, parece. Bien. ¿Qué es lo que se ve en el vídeo? Pues se ve que arranca sin palanca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una descoordinación entre el ayudante y el ingeniero o el inventor. ¿Qué hace? Pues ocurre lo siguiente. Tiene el vatímetro, tiene la regleta, esta regleta, es esta, ¿vale? La tiene encendida, la tiene encendida y la perilla está apagada, ¿vale? Este condensador sería el MoMA. Este transformador de 220 voltios, en serie con el primario. Me invento yo que sería este diversificador. Entre el condensador y el diversificador hay un interruptor, para que lo entendamos. Este circuito me lo invento yo y creo que es así. No es la verdad, no lo sé. Tenemos la red, el vatímetro, un condensador, un interruptor, que es la perilla, que es el número 4. Veis, identifico con los números el 3, el 3, el 4 se interruptó, ese interruptor es 4, el 2, el transformador con el interruptor de la palanca magnética, el 2, el 2, diversificador de campo. La lámpara, que pongo 1 o 2, es el número 1, que es la plataforma 1. Y aquí tenemos el vatímetro W, que testea la corriente y la tensión. Un voltímetro aquí en el condensador, otro en el trafo y otro en las leds. Yo ahora mismo tengo puesto, no más que este voltímetro, lo tengo puesto en lo que son las lámparas leds. Solo vamos a mirar este voltaje, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que conectamos, está encendido el vatímetro y le dice el inventor al ayudante, conecta la regleta y en vez de conectarla lo que hace es apagarla. Y la apaga. En el minuto 46.18 pone en off la regleta, lo que acabo de hacer. En el minuto 46.21 cierra la perilla. Hace así el inventor y cierra la perilla. Después hace así y cortocircuitea las pinzas y no va. En el minuto 46 hace la palanca magnética y no va. Hace así. ¡Uy! No se enciende la lámpara, no se enciende. Inmediatamente, el ayudante sin decirle nada, en el minuto 46.27 pone en on la regleta y prende las luces. Con la perilla puesta en on, le hace así, le da aquí y prende las luces. Bueno, ahora mismo aprende más que una porque tengo puesto el interruptor de este ahí. Voy a poner esta también. Voy a repetir. ¿Qué ocurre cuando estamos oyendo el vídeo? Que tiene el batímetro encendido, la red da y le dice al ayudante dale a la red y lo que hace es apagarla. Luego el inventor le da al interruptor y no enciende. Inmediatamente después hace así y enciende la red. Y sin hacer la palanca magnética ya tiene funcionando el cacharro. Entonces por eso es el título este. La tía se me arranca y yo sin palanca. La tía, las lámparas LED. La tía, por darle un nombre. Lo pongo en voltios. ¿Cuántos voltios tengo yo? Vamos a ver cuántos voltios tengo. Tengo 14. Eso está mal. ¿Cómo va a ser 14, chiquillo? Está el voltímetro como loco perdido. Como yo. Voy a pausar un momento porque el voltímetro me está midiendo lo que quiere. Está midiendo 14 voltios. Voy a pausar un momento. Ya está. Yo lo arreglo. Lo he puesto en cero, en off y lo he encendido y ya funciona bien. Total, repetimos la jugada. Tenemos la perilla a apagar. Está el batimotro encendido. Lo apago. El inventor acciona el interruptor de la perilla. Hace palanca. No va, no va. Y hace el ayudante. Y le da. Inmediatamente se enciende. ¿Qué tenemos? Tenemos 352 voltios en las lámparas. Vamos a ver cuánto tenemos en el condensador. A ver si puedo. Ya pauso un momento. Bueno, no. No pauso. Apoya aquí. Apoya ahí. En el condensador tenemos 80 voltios. ¿Vale? ¿Y cuánto tenemos en el transformador? Vamos a ver el transformador si puedo medirlo. Esto lo tengo más difícil. Vamos a ver. Ese ahí. Está aquí. El transformador tenemos 270. Ay. Se ha escapado. 270 voltios en el transformador. ¿Vale? Bien. Voy a parar aquí. Voy a apagar. Entonces por eso. Eso es lo extraño que veo yo del experimento. De que si. De que si tenemos. Y habla del circuito. De la palanca magnética. En los otros experimentos. Necesita eso. ¿Por qué en este nuevo vídeo? En este nuevo experimento. O demostración. ¿Por qué intercala una perilla? ¿Por qué intercala una perilla? Pues yo creo que porque el circuito. Al ser distinto. Una serie completa. ¿Vale? Como. Es distinto al anterior experimento. Que se muestra. En el vídeo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tener. Este circuito serie. Con lámpara intermedia. Aquí. Que tener esto. Una sola serie. Y tener la lámpara en serie. Con la línea de condensador y transformador. Entonces aquí. La. La inductancia de este transformador. Junto con la reactancia capacitiva. De este condensador. Pero si ponemos aquí en serie. La bombilla. En vez de estar aquí en paralelo. Las condiciones. RLC del circuito cambian. Entonces ya seguramente. La palanca magnética. No funciona. Por eso. Para que. En cuanto. Yo pienso que eso es para que. Cuando está haciendo la. La exposición. Cuando está haciendo la exposición. Pues para que no la arranque directamente. Sino tener. Un circuito. Aquí. Donde abrí un circuito aquí. Abre este circuito. Con la perilla. Y entonces. Tranquilamente. El. Por ejemplo. El. El ayudante. Enciende. Y él. En vez de darle a la palanca. Lo que hace es. Activar el circuito. Con la perilla. Activa el circuito. Con la perilla. Y ya está. Está consumiendo ahora mismo. Del sistema. 18 vatios. Ahora. Esto es una hipótesis. Nadie. Esto. Yo no sé. Yo no tengo ni idea. Ni puta idea. Yo estoy jugando. Y inventando. ¿Qué haría yo? Tengo 18 vatios. Tengo. Un montón de lámparas. ¿Vale? ¿Cómo haría yo esa demostración? Para decir que no consume. Que no tengo ni puta idea. Que esto no es la verdad. Esto es. Esto es. Hacer un poco. El. MacGyver. Entonces. Digo yo. Bueno. Voy a poner. Voy a enroscar más lámparas. Tengo 18 vatios. ¿No? Tengo 18 vatios. Aquí tengo. En paralelo. Uno. Dos. Tres. Porta lámparas. Cortocircuitados. Los porta lámparas. Tengo aquí. Otro porta lámparas. Y tengo aquí. Otro porta lámparas. Vamos a ver. Conectamos más bombillas. Una bombilla. Vamos a ver cuánto consume. Vamos a ver cuánto consume el sistema. 18 vatios. Bien. Consume 18 vatios. Vamos a conectar otra bombilla. Vamos a ver cuánto consume. Vamos a ver cuánto consume. Consume. Sigue igual. 18 vatios. Vale. Muy bien. Vamos a ver cuánto consume. Vamos a poner más lámparas. Para no tener que dar tanto viaje. Ponemos otra lámpara. En el circuito. Ya tenemos tres. Vamos a poner esta otra. Ya tenemos otra. Vamos a poner otra. Bien. Tenemos cinco lámparas más. En el circuito. Vale. Vamos a ver cuánto ha subido. Si ha subido el consumo. Vamos a ver si ha subido el consumo. 18 vatios. ¡Oh! Estos fenómenos. Vamos subiendo la carga y sigue igual. Esto es un cachondeo. Esto es una broma. Esto es una broma. Esto es un simbolismo de que yo si quiero puedo hacerlo así. Pero no quiere decir que sea cierto. Cada uno que tenga su creencia. Ya pausa un momento. Y a ver si me aclara un poquito. Que no se me olvide nada de lo que quiero explicar. Venga. Pausa un momento. Esto es un momento. Bueno. Como podéis ver. Estos son unas lámparas de emergencia. Unas lámparas de emergencia. Que se llaman inteligentes. ¿Vale? Y sirven para conectarla en la casa. Y cuando se va la luz. Pues se quedan encendidas. Si yo en vez de estar estos cortocircuitados. Lo abro. Abro el cortocircuito. A ver si soy capaz. Con un alicate. Lo abro. Ahora mismo sigue encendida. ¿Lo veis? Voy a aflojar una. Lo que pasa es que no están cortocircuitadas. Vamos a ver lo que pasa. Cuando no están cortocircuitadas. Fijaros lo que ocurre. Que a lo mejor. Cierro. Cierro una. Mirad. Se apagan todas. ¿Lo veis? Si esto está abierto. Si no están cortocircuitadas. Los casquillos. Cuando abro una solo. Se apaga una. Pero fijaros. Ahora con una se apagan todas. Sin embargo. Si yo tengo puesto el cortocircuito aquí. Si yo tengo aquí puesto el cortocircuito. Pues puedo manejarla. Independiente una de otra. ¿Vale? Si tengo cortocircuito. Los portalámparas. Pues puedo utilizarla. Una a una. Puedo ir manejándola. Apago esa. Apago esa. Y apago esta. Voy a desmontar una. Para que la veáis. Va a rosca. Ahí se ve la pila. La batería. Tiene un circuito. Con una pila bastante. Bastante hermosa. Tiene un transformador ahí. ¿Lo veis? Ya va a aumentar. Tiene bastantes componentes. Una pila de 1800 mAh. De 3,7 voltios. Ahí veis los componentes. Tiene diodos. Miniatura. Tiene un integrado. Condensador de 4,7 microfaradios. Y un transformador ahí. ¿Vale? Cuando yo. Cuando yo. Miramos a los dedos. Y. Y cuando yo junto. Con los dedos. Estos dos. Podéis ver como se encienden los leds. ¿Vale? Voy a pausar. Y si no pausa. Si veis que no sigue el vídeo. Es que me he ido ya. ¿Vale? No sé si voy a mostrar algo más. Y muy posiblemente corte. Hasta ahora. Bien. Como podéis observar. Esta plataforma. Está relacionada con estos aparatos. Porque el voltaje. Aquí sube. ¿Vale? Va subiendo aquí el voltaje. Y aquí también va subiendo. Y aquí también va subiendo. Entonces. Este conjunto de lámparas. Está relacionada. Y conforme. Más. Más lámparas pone. El voltaje va subiendo. Eso también se consigue aquí. ¿Vale? Voy a poner el voltímetro. Y veréis que cuando ponga una. Tiene un voltaje. Y cuando ponga dos. Tiene otro voltaje. Voy a pausar. Bien amigos. Tengo el voltímetro puesto aquí. Tengo dos lámparas. ¿Vale? Dos lámparas. Primero pondré una. Luego otra. Primero sin lámparas. Encendemos. Le damos. Está la parilla puesta. Tenemos un voltaje. Con la lámpara apagada. De 234 voltios. ¿Vale? Ahora vamos a encender una bombilla. Le damos una bombilla. Ha subido a 347. Le damos la segunda. 350. Quitamos una bombilla. Y por supuesto el consumo. El consumo con dos bombillas. Consumo. Con una sola bombilla. 13. Consumo con ninguna bombilla. 0. Claro que aquí en el experimento. De este. El vatímetro se queda clavado. En 18,5 vatios. Pero el comportamiento. De poner más bombilla aquí. También corresponde. Con lámparas LED convencionales. Va aumentando el voltaje. Conforme conectan más. Sube la resistencia. De alguna manera. Y el voltaje que queda en ella. Es mayor. Entonces. Hay que averiguar. Qué tipo de lámpara usa ahí. Y a ver si se pueden comprar. Para. Para hacer experimentos. Los más cercanos. Yo he buscado. Y el modelo. Que se ve en un vídeo. Es Joto. La marca Joto. De. Joto. Comunidad europea. Creo que pone. 15 vatios. 15 vatios. 230 voltios. 6.500. Kelvin. Que eso es que es la luz blanca. El grado de calidad. De calidez. O color de la lámpara. Ese es el modelo de lámpara. Si alguno de vosotros. Lo encuentra. Pues que me avise. Me manda un mensaje. Me ponga un escrito. Y yo a ver. Intento comprarla. Para ver si puedo. Hacer el experimento. Con la misma lámpara. Para ver si encuentro algo. ¿Vale? Pues todo esto. Todo esto es el estudio que he estado haciendo. Viendo tranquilamente el vídeo. Viendo donde se conecta. Y viendo la anomalía de la perilla. Que ya he contado. Que aquí en este experimento último. Lo de la palanca magnética. No. No se tiene en cuenta. ¿Vale? Se pone en marcha directamente con la perilla. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Yo creo que ya está bien la cosa por hoy. ¿No? 19 minutos de. De vídeo. Y de cacharreo. ¿Vale? Bueno. Pues muchísimas gracias. Y. Hasta otra ocasión. Y así de cachondeo. La tía se me arranca. Imagina una mujer. Que se te arranca. Y tú sin. Sin la palanca. ¿Qué pasa? Un poquito de viagra ¿no? Para la cosa. Venga. Hasta luego. Gracias por. Por pasarte por aquí. Pasaros por este canal. Y charlarme. Que me entretiene mucho. Hasta luego. Pasaros por este canal.